Fueron estos códigos los que permitieron identificar el dinero incautado a estas dos mujeres en Cerro Navia como parte del millonario botín robado en la sucursal de Brinks en Rancagua. En su poder también estaban las pelucas usadas hace justo un mes. Vieron reconocer por señales efectivas que el dinero pertenecía a la empresa, tanto por su embalaje, como ustedes lo pueden ver, a través de fajos, que es una fórmula que utiliza el Banco Central. 228 millones de pesos ocultos en el entretecho de esta botillería, en un horno microondas, en un viejo aparador en desuso detrás de unas cajas de vino y en la casa de esta mujer de 69 años. Un testigo protegido quien se indicaba que en Cerro Navia, en unos domicilios, había llegado el dinero y que luego había sido trasladado a los domicilios de las dos mujeres. Son las últimas dos detenidas por el robo a Brinks. Según los peritajes, el núcleo familiar de ambas sería donde se cuajó el millonario asalto. Todo indica que fue ahí. La ubicación de los teléfonos de los sujetos los ubica precisamente en los domicilios de las dos imputadas, en una reunión que ocurre previamente, pero además también una reunión que realizan el día 15 de agosto. Al menos dos de los sujetos que están detenidos acá y que están relacionados con las personas, al menos con las dos mujeres, sí serían líderes, sí tendrían alguna participación en otros robos o sus familiares en otros robos del siglo. Pero no solo se trata de parentesco. En sus casas se hicieron planificaciones claves, aunque la defensa de la adulta mayor asegura que en esas fechas ella estaba en Brasil. Se encontraba en Brasil, en Florianápolis, desde el 7, como se aprecia en este caso específico, el 7 de agosto al 14 de agosto del año 2024. Sí es relevante, ¿por qué? Porque esa reunión a la cual se menciona el ente persecutor fue el 13 de agosto. El regreso de esa persona es el día 14 y la reunión en su casa es el día 15. Así que perfectamente pudo haber ido y haber vuelto y estar en la reunión. Se encontró solo una fracción de los 11.468 millones de pesos robados. Sospechan que el botín ya fue repartido o incluso que esté en el extranjero. Se está investigando la ruta del dinero. ¿Dónde fue a llegar este dinero? ¿Cuál van a ser las investigaciones respecto posiblemente al lavado de este dinero para ingresarlo a la economía formal? Tenemos una serie de convenios de cooperación con las policías de otros países. Por lo tanto, la posibilidad de poder identificar y ubicar personas que se hayan salido del territorio nacional siempre es posible. Se investiga detalles de la operación realizada por la banda y similitudes con otros delitos. En Chile, el estadounidense Brinks ha sufrido tres asaltos en cuatro años. En 2017, en dos meses, la firma sufrió cuatro robos en Bolivia, Paraguay y Brasil. En este último sustrajeron 60 millones de dólares. En todos, se trató de operaciones extensamente planificadas, con poderoso armamento y un despliegue similar al registrado el 16 de agosto pasado en Rancagua.